Muchas gracias, diputados presidentes, compañeros legisladores, procurador Jesús Murillo Karam, sea usted bienvenido. Durante la administración anterior, hay que reconocerlo, en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción, se cometieron errores y abusos. Su servidor reconoce la buena intención de la actual administración. Desafortunadamente, con discursos y con el cambio de nombre a las instituciones, no se resolverán los problemas de México. Todos conocemos las deficiencias en la PGR y las procuradurías estatales, así como el del Distrito Federal. Esto no es nada nuevo. Señor procurador, en la historia de la PGR, hay 551 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, es decir, 310 de la primera y 241 de la segunda. De este universo, la Procuraduría a su cargo reconoció solamente la existencia de cuatro denuncias con seis funcionarios sentenciados. Lo anterior nos da como resultado que las denuncias por actos de corrupción presentadas por empresarios, ciudadanos e inclusive legisladores contra funcionarios, sólo se simula la investigación de la PGR, terminando todas en impunidad. Lo anterior suponiendo que todas fuesen atendidas. La pregunta que le hago es, ¿qué hará usted para que realmente se investiguen y se atiendan todas las denuncias sin distinción alguna para combatir la corrupción? En materia de transparencia, la PGR es una de las dependencias con mayor opacidad y de las que se niega a cumplir con las resoluciones que emite el IFAI, por lo que los diputados de esta Honorable Cámara de Diputados respetuosamente le preguntamos qué acciones se está realizando para cambiar esta situación. La PGR combate la delincuencia organizada, tratándose de los temblarios o los narcotraficantes. Sin embargo, cuando en las dependencias los oficiales mayores, con los funcionarios encargados de compras, operan licitaciones dirigidas a los amigos del titular, obviamente con sobreprecios, para la PGR estos no son delincuentes organizados. Todo lo contrario, gozan de impunidad, lo anterior a pesar de que se generan operaciones de lavado de dinero multimillonario para cobrar, obviamente, la mordida, es decir, el cohecho. ¿Qué instrucciones dará al respecto para que esto deje de suceder? En otro tema, Pemex reporta miles de millones de pesos en robo de combustible al año, con la pérdida que obviamente esto representa para el edadario. Le pregunto, ¿cuántos dueños de gasolineras están hoy en la cárcel? Lo más lamentable es que los errores en la PGR se siguen dando y son tan graves como la investigación actual contra la reportera de la revista Proceso, Anabel Hernández, a quien se le investiga por realizar un reportaje en el que exige, en el que exhibe, perdón, un acta de nacimiento y una de matrimonio que demuestran la fabricación de pruebas falsas de ADN por la PGR. El secretario Luis Videgaray declaró hace algunos días que la PGR irá contra los evasores fiscales. Esperamos que esta historia no se repita sólo con detenciones de artistas o empresarios deudores, sino que se aplique sin distinción tanto a funcionarios corruptos y además delincuentes. Señor Procurador, los diputados del PAN les solicitamos nos informe detalladamente sobre las denuncias presentadas y el estatus que tiene cada una de estas respecto a la captura de Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, toda vez que el gobierno de los Estados Unidos lo capturó e incautó millones de dólares. Y él confesó que estos son ilícitos, por lo que al respecto le pido que nos informe por qué la Procuraduría no ha hecho nada al respecto. Y díganos si están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en la captura del ciudadano Jorge Torres, gobernador interino en el periodo de Moreira, y si existe alguna averiguación previa o investigación del propio ex gobernador Umbeito Moreira Valdés. En caso de no tener acciones concretas, le pido que nos explique por qué estas tareas las tiene que realizar un gobierno extranjero y no directamente la PGR que usted encabeza. Por último, me gustaría comentarle que hace algunos días su servidor ha presentado denuncias ante la PGR por un fraude muy grande, la línea 12 del Metro, en la que se erogaron 14.500 millones de recursos federales. Sabemos que son 500.000 usuarios afectados diariamente, que hay más de 350 familias con viviendas afectadas y predios no indemnizados. Y que el exsecretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado, hoy senador, nos endeudó por 22.000 millones de pesos al rentar trenes que son incompatibles de la marca CAF, que además demuestran un evidente sobreprecio de mil millones de dólares. Lo anterior a través de una asignación directa derivada de un estudio de mercado con información falsa para que ganara la empresa española. El de la voz, como le indico, ya ha hecho lo propio. Señor Procurador, aquí estamos los diputados para que juntos podamos trabajar y cambiar la situación de este país. Por sus respuestas, muchas gracias. 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 Gracias.